En el estado Lara, partiendo desde Paiva por la carretera vieja Barquisimeto-Carora, con 35 kilómetros de distancia, se corrió la prueba contra el reloj individual del Campeonato Nacional de Ciclismo. La competencia arrancó sobre las 2.30 de la tarde, alta temperatura y fuerte brisa, golpearon permanentemente a los corredores. El mejor tiempo fue para Orluís Aular, con un tiempo de 44 minutos 13 segundos. El segundo mejor guarismo fue para Carlos Galvis, del Deportivo Táchira, a 21 segundos. El tercero, Ángel Pulgar, a 58 segundos. Hablamos con Carlos Galvis, del Deportivo Táchira, subcampeón nacional de contrarreloj individual. Muy contento, como lo habíamos hablado el día de ayer. Los pronósticos para mí eran estar entre los tres primeros. Gracias a Dios, pues, estamos allí de segundo, a solo 20 segundos de la medalla. Bueno, con un corredor que viene de hacer una temporada en Europa. Me siento contento, satisfecho, digamos que sí, porque es la primera carrera que hago después de cierto tiempo. Muy satisfecho, de verdad, a seguir trabajando. Bueno, ya mañana toca salir a soltar un poco las piernas. Ya el domingo, Dios mediante, nuevamente, pues, viene la prueba de ruta. Una prueba bastante importante y, por lo que vimos el recorrido, será bastante exigente. Pero trataremos de estar en la expectativa, ¿no?, de dar lo mejor de nosotros, como siempre lo hemos hecho. Este gran equipo, que poco a poco viene trabajando para conseguir los triunfos y para lograr los objetivos que espera la empresa y que espera todo el equipo.